Música Contillas y manualidades con Miki Roo Hoy vamos a hacer una manualidad Vamos a hacer recuerdos para bautizo Enseguida les pongo la lista de materiales Música Bien, vamos a comenzar Vamos a utilizar lo que es nuestra Pecera de media luna Así se llama esta pecera ¿Por qué? Porque no está pareja, está como en media luna Si lo pueden observar Así se pide pecera de media luna Y vamos a tomar nuestro pedazo de oasis Ya sea oasis o ya sea font Lo que ustedes quieran ocupar Vamos a pegar nuestro oasis En este caso es oasis Y lo vamos a colocar aquí en el centro Adentro de nuestra pecera Ahí esperaremos a que seque O mejor dicho a que seque bien Bien Vamos a tomar lo que es nuestro encaje Vamos a ocupar ahorita un encaje Estaba yo indecisa si poner lo que es el encaje azul O encaje Este dorado En este caso vamos a poner este encaje Bueno Vamos a ir colocando Lo que es al contorno De la pecera Vamos a colocarlo En esta parte de aquí Así la vamos a colocar En todo el contorno Así vamos a ir adornándola Todos estos productos Ya les he indicado Donde los consigo Todo lo que son peceras Todo lo que es este encajes Los consigo en las tiendas departamentales de telas Ahí pueden ustedes conseguir todos estos productos Lo que son las figuras que utilizo En las Por ejemplo en este caso Todas estas figuritas que tengo aquí Estas las consigo en los locales Donde venden En los mercados Donde venden este Todo tipo de Vamos a decir De esos aleritos Servilleteros Recuerdos Y todo eso Y todo eso lo que Lo que se consigue Productos para fiesta Ahí pues este Consigo todo este tipo de De este De figuras Y si en dado caso No la tienen Ustedes pueden encargárselo A estas personas Que venden todo este Estos productos Y ellos mismos Se los traen Bueno Seguimos Bueno Vamos ahora a tomar Lo que es nuestra figura En este caso Voy a utilizar Este bebé Es un poquito más grande Que los que tengo aquí Alrededor Lo hice así Para que resalte Sobresalga De la pecera Bueno Vamos a pegarlo Es facilísimo De hacer este recuerdo Y económico Vamos a colocarlo En el centro Bien Vamos a hacer moños Dos moñitos En este caso Hice dos moños Uno con este Un listón Un poco más ancho Este viene Esteno como de Tres centímetros Y este listón delgado Va a ser de color azul Porque en este caso Pues es para niño El recuerdo para niño Y una tarjetita De presentación Bueno Para hacer estos moños Son moños Este De 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 objeta Como le dicen En este caso Vamos a decir Agarren el El largo Que ustedes Vayan a querer El moño Lo tomamos En esta forma Y solamente Damos El amarre en esta forma y ahí queda lo que es nuestro moño ahí está, de esta forma hice los dos moños bueno, una vez que ya hayamos hecho nuestros moños tomamos el grande, le colocamos un poquito de silicón colocamos nuestra tarjetita de presentación en esta forma, enseguida colocamos el siguiente moñito encima y así va a quedar, en esta forma bueno, pues ahora lo vamos a colocar aquí donde realizamos lo que es la unión del encaje blanco ahí nos va a quedar, esperemos a que seque un poco seque o enfríe bien, una vez que ya he hecho vamos a utilizar nuestras perlas de gel las vaciaremos en todo el contorno de nuestra pecera esto es para que tape el pedacito de oasis que tenemos, que utilizamos bien, y así queda lo que es nuestro recuerdo para bautizo espero les haya gustado, les haya agradado es fácil, rápido, sencillo y sobre todo es económico de hacerlo y pues, si les agradó, ya saben, mis amigas, regálenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial muchísimas gracias por su atención ¡Gracias!